Febrero comenzó con Toda para Itagüí en diferentes aspectos. El arte y la cultura forman parte de ellos, pues con la Agenda Cultural de la Alcaldía de Itagüí, a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, itagüiseños y visitantes tienen a su disposición una variedad de eventos. La actividad cultural del mes inició con dos eventos del ya reconocido Jueves de Arte y Cultura, de las Corporaciones y de Arte y Líderes Avanzando en Paz, con el apoyo del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. El jueves primero del mes se inauguró la exposición pictórica retrospectiva Facetas de un Artista, de Álvaro Restrepo Acosta, que estará abierta al público durante todo febrero en el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas. En ese mismo espacio, el 8 de febrero, los asistentes disfrutaron de la fiesta andina a cargo del proceso formativo de música latinoamericana bajo la dirección de Daniel García, un espacio en el que los vientos andinos se tomaron el jueves cultural. El plato fuerte, a nivel cultural, se vivió con el concierto de apertura de la temporada de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia el 9 de febrero, una velada vibrante en el Teatro del Centro Cultural Caribe, donde bajo la batuta del maestro Cristian Malagón, estos talentosos músicos colombianos deleitaron a los más de 300 asistentes, con obras de autores locales e internacionales. Me parece como que me hacía sentir en una película en los diferentes momentos que iban tocando, entonces como que puedes cerrar los ojos, vivirlo o abrirlos y ver que ellos también lo están viviendo, me pareció mágico. O sea, sin palabras, es la calidad, todo lo mejor, o sea, primera vez que asisto a un concierto y para el 16 y el 24 pienso volver, porque es un regalo que nos están haciendo a Lucita Wicenso. Muy bonito, demasiado teso, súper, de verdad. Hacía rato no venía a concierto y me encanta, me encanta que se reactiven de nuevo estas actividades, pues porque ya era hora. Creo que es muy bueno para los niños que conozcan esta música porque de pronto en la modernidad están acostumbrados pues a otro tipo de música y creo que esto les aporta mucho en su niñez. Estos eventos son solo el abre bocas de toda la agenda cultural que la Alcaldía de Itagüí tiene para propios y visitantes, para todos los gustos y completamente gratis. Visita las redes sociales de la Alcaldía y del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte y entérate de esta variada oferta, porque todos somos Itagüí.